Hola, mi nombre es Ana o Anita o Ana María Tiyú. Soy chilena, soy rapera, soy MC, hago mis letras. Nací en Francia debido a un exilio político de mis padres en el año 76, debido a un golpe de estado que existió en Chile en el año 1973, por lo cual yo nací en Francia en el año 77, en el norte de Francia, en Lille. Pues nos mudamos a París y diría que Francia ha sido un país extremadamente decisor en lo que yo hago hoy en día, aunque en ese momento no me diera cuenta, debido a que cualquier país cosmopolita tiene una riqueza cultural muy grande. Depende si estás con las ganas, yo creo que es de absorber también la cantidad de cosas que están sucediendo. Y en ese momento, como cualquier joven en Francia, tenía compañeros de todas las nacionalidades, que escuchaban todo tipo de música, al igual que los padres. Y no sé si eso se siente en mi música, pero sí yo lo siento a la hora de tener mis gustos musicales. Soy muy politeísta en mis gustos, me gusta muchísimo la música africana, la música árabe. Empecé a hacer música en Chile, no en Francia. Saliendo del colegio, tuve la oportunidad de conocer un par de personas que en esa época hacían freestyle en Santiago. Y ellos fueron bastante decisor, yo no diría, aunque dirían 100% decisivo en rimar. Porque, bueno, uno de ellos me decía que estaba mea loca y que estaría bueno que rimaran, en verdad. Entonces empecé haciendo freestyle, posteriormente estuve como un par de meses o un año haciendo eso. Como jugando, no sabía que me iba a dedicar a eso finalmente, que tomaría tanta importancia en mi vida. Y posteriormente estuve en un grupo llamado Maquiza en Chile, con la cual realizamos tres discos. Entre medio yo tuve una crisis creativa profunda en la cual no sabía si me quería dedicar realmente a la música. Y no sabía si era realmente buena. Por lo cual me fui a Francia tres años, después volví a Chile. Volvimos a armar el grupo, hicimos un disco y finalmente nos dimos cuenta que no teníamos los mismos gustos musicales, que no funcionaba juntos y hace ya cinco años que soy músico solista, o más yo creo. Sí, más o menos cinco años que soy músico solista y, aunque uno dice solista, hay todo un equipo de trabajo detrás de uno. O sea, está el productor, está el diseñador, está la persona que también aporta, están los instrumentistas, los trompetistas, los pianistas. Entonces, a fin de cuentas es un trabajo solista en el sentido que quizá yo dirijo más el barco, pero en ese barco hay mucha otra gente más. O sea, este último disco en 1977 es el resultado de un montón de gente que está detrás mío. O sea, son totalmente parte de este trabajo. Mira, en 1977 fue un disco que la idea que tuve fue muy simple. Fue, quiero hacer un disco de hip hop con boom, boom, clack, un sampler y un scratch y escribir nomás. Entonces, como que yo sé que algunos cercanos lo encontraron quizá atrevido, me dijeron, capaz que no funcione. Y dije, capaz, pero necesito hacerlo. Fue un, creo que el primer disco que hago en mi vida realmente, que fue una necesidad de piel. Como, necesito hacer esto ahora. Porque con Maquis era más inmadura, no sabía mucho lo que quería. Era un juego también. Yo creo que con 77, con Caos, yo no estaba muy bien. Con 77 fue algo como de una necesidad casi física, ¿no? Entonces, y a verdad toja la misma persona que grabamos a veces con el disco Caos, que también es productor, y le planteo la idea de producirme el disco. Y le digo, mira, quiero hacer un disco simple, con fuerza, ¿y qué te imaginas? No sé, démole. Y empezamos a trabajar, y también en un proceso extremadamente intenso, en la cual me dio insomnio. También era como, tratando de entender también, pero la verdad como, pucha, pero es que también este disco es bueno. O sea, hicimos un buen trabajo con mi gente. Y es tan rico también poder explicar en los conciertos que hay un amigo que mientras estaba haciendo un tema, la pantalla no le funcionaba bien, que el computador de mi amigo se le caía, que el disco duro tenía virus, que no estaba en las óptimas condiciones, pero que sí la gente siente que hay una pasión detrás de este disco, que pusimos, insisto, no soy yo, es un equipo de gente, y creo que pusimos en este disco. Y bajo ese punto de vista, yo estoy súper orgullosa del trabajo que hicimos. No es el mejor trabajo, pero yo siento que sí, esto nos reafirma extremadamente como amigos, como los productores con los cuales trabajo, y el siguiente paso es seguir trabajando. Yo vine a trabajar y me encanta mi trabajo. Tengo la suerte después de haber estado muchos años sin vivir de esto, de vivir ahora de esto, y valió la pena el sacrificio. Siempre he pensado que los proyectos creativos son procesos bastante intensos, o sea, es chistoso porque la gente como que jura que uno como música lo pasa bien todo el rato, que es súper bacán trabajar de noche, a veces no tienes ganas de trabajar de noche, a veces no tienes ganas de tocar porque tienes ganas de escribir, a veces lo contrario, estás escribiendo pero quieres salir, es como, yo diría que no es un trabajo más complicado que un obrero, pero sí, es un trabajo como cualquier otro, y el proceso creativo es bastante intenso porque no siempre estás inspirado, o sea, no siempre se te ocurren letras, no siempre tienes una idea buena, a veces escribes cosas malas, pero creo que también eso es parte de un proceso interno y de focalización, y a mí me parece muy interesante incluso los procesos de crisis, creo que los procesos de crisis ayudan muchísimo a crecer y si estás dispuesto a recibir la crisis como tal, y caerte, si estás dispuesto a caer también. Es bastante complicado lo que pasa con el tema de los mapuches porque como un buen país capitalista, la televisión nos bombardea información y uno muchas veces incluso cae en eso, es decir, prendes televisión en Chile y es entretenimiento, reality, entretenimiento, reality, chicas guapas, entretenimiento, reality, entonces el tema de los mapuche es un tema extremadamente censurado yo siento en Chile, en términos mediáticos públicos, ¿no? Obviamente existen páginas blog y existe todo un sistema paralelo de gente que sí está informando, pero pasan un montón de cosas que uno no sabe como ciudadano, que uno tiene que empezar a contar, o te cuentan, o te buscas, o te mandan links, y creo que eso está pasando ahora mucho, el boca a oreja, el YouTube, gente que filma cosas después la muestra, y que me parece a mí una vergüenza, una vergüenza tremenda, una vergüenza que mi país no valore la identidad cultural que existe, lo que queda de una cultura milenaria, porque finalmente lo que hace un país es la identidad cultural también. Entonces, creo que también es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos, sin ser músico, siendo músico, abogado, cualquier profesión, de también poder correr la voz y denunciar este tipo de hechos, totalmente denunciarlo, porque es una vergüenza, es una vergüenza nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!